Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mia Rodríguez y esto es Las propiedades que tienen los ajos. Los ajos tienen propiedades esotéricas. El ajo es muy popular en rituales protectores debido a sus propiedades esotéricas. Entre las que se encuentran, su gran capacidad de eliminar embrujos. Podemos ver los diferentes síntomas que nos ayudan a identificar si somos víctimas de un trabajo de brujería como dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de concentración, cansancio o agotamiento constante, apatía, insomnio, pesadillas. Si tú sientes algunos de estos síntomas o te sientes víctima de un maleficio, existe un sencillo ritual con ajo y sal que te puede ayudar a eliminar la energía negativa que pudiesen haber sido transmitida a través del hechizo. Lo que vamos a utilizar para este sencillo ritual es un recipiente de vidrio, dos ajos, una vela morada, cerillos y sal gruesa. La vela morada es muy usada en rituales para acabar con maleficios, brujerías, ya que esto potencializa nuestro poder y limpia las energías negativas. Su color está asociado a la religiosidad y a la renovación espiritual. El primer paso será prender la vela morada, la que nos dará la protección. Luego, tomar un diente de ajo entre las manos y lo pasas por todo el cuerpo de pies a cabeza. Luego se retira la piel o cáscara del ajo sin romper el diente de ajo. Lo colocas en un frasco de vidrio y se le agrega una poca de sal gruesa. Después se mete el otro diente de ajo. Se le pone suficiente sal hasta cubrir la base del frasco y se pone arriba el otro ajo, completo sin pelar. El frasco lo puedes colocar en una habitación que más uses en tu hogar. Por ejemplo, el cuarto de la cocina y se deja hasta que el ajo se seque. De esta manera, crearás un escudo de protección para cualquier embrujo y eliminar la mala vibra causada por el hechizo. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. También, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. ¡Gracias! ¡Gracias!